de Piedras Negras, nos vamos hasta la comarca lagunera con Roberto Iturriaga, que nos tiene el reporte desde Torreón. Buenas noches, Roberto. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Te saludo con gusto desde la ciudad de Torreón, acá en la comarca lagunera. Mira, el reporte de este lunes tiene que ver que, pues, durante este día, desde poco después de las 12.40 y hasta las 17.30 horas, pues se registraron algunos incendios que dejaron daños cuantiosos y un gran susto, gran movilización de parte de las autoridades y de los pobladores en los espacios, en los lugares en donde ocurrieron. El primero de los siniestros se reportó en los patios de la empresa Ferromex, cuando poco después de las 12.40 horas se pidió el apoyo de bomberos para sofocar un fuerte incendio que estaba consumiendo madera y otros materiales, precisamente de esta empresa de ferrocarriles. Entonces, debido a la intensidad del fuego, tuvo que ser necesario el apoyo de varias unidades y elementos, pudiendo controlar la emergencia casi una hora después. El segundo de los incendios ocurrió poco antes de las 4 de la tarde, cuando la colonia Impulso Comunal se comenzó a incendiar una vivienda. También ahí llegaron rescatistas y protección civil, quienes evacuaron a dos casas cercanas que fueron alcanzadas y consumidas por las llamas. Entonces, pudieron los rescatistas poner a salvo a cuatro personas, un perrito y un gatito, que eran mascotas de una de las familias que habitaban estas viviendas, pero pues la destrucción fue total y perdieron estas tres familias todos sus bienes. De este último hecho, trascendió que el fuego pudo haber sido provocado accidentalmente por el propietario de la primera casa afectada, pero bueno, afortunadamente la acción de los bomberos y de protección civil fue atinada a tiempo y se evacuaron a las personas antes de que fueran alcanzadas por las llamas. Por supuesto, un daño millonario, una destrucción importante y tres familias ya sin patrimonio en esta colonia Impulso Comunal. Muchos incendios acá en Torreón durante los últimos días, algunos por fallas eléctricas, por el tema del calor también, del llamado efecto lupa. Las autoridades en todo caso tienen pues extremas opciones para evitar este tipo de hechos. Sergio, mi reporte desde la Comarca Lagunera. Muchísimas gracias, Roberto. Mañana nos saludamos nuevamente. Pendientes desde Torreón. Muy buenas noches. Buenas noches para ti.